No sé qué decirte, ya pasó el tiempo mal decirte Tú tanto que me gustaba, viví esperando tu llamada Hola, llamas hasta ahora, tú aquí borracho, ¿dónde estás ahora? Dijiste hola, ya te quedo ahora, te tengo ganas, no sé si es la hora Tú solo dime dónde nos vamos a comer, que ya te sentí con las redes Amarrote tu sotén, quiero ser tu regén, me tienes trepando a perder Si tú me dices que sí, pa' limpiarte a escribir, ya me pongo pa' prisa Sabes que tú eres loquito, tú eres así, bella pero callada, después te conocí Después de las dos de hamburgol, me púrmame tus ganas con videocall Pero es lo que tienes de ropa interior, me siento como Nicky un ganador Después de las dos de hamburgol, me púrmame tus ganas con videocall Pero es lo que tienes de ropa interior, me siento como Nicky un ganador Hola, llamas hasta ahora, yo aquí borracho, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya, se me dio la. Pues yo te quiero ahora ah no te tengo ganas, no sé si es la hora Hey, jegodom, yo testé! Está bueno que llaman todal, ¿qué tal? Yo sé lo que quienes quedan della' Yo sé lo que aquí quiere, que demand is preguntar Dime dónde nos vemo, que voy a llegar Si empezamo, nos vamo' parar It's the Goi C-C-A-T.'s Como el último a ver, yo te voy a dar Yo exemplo, que se tenga seguro éste empezar Haz lo que he aprendido, que sabe qué va a pasar Terminame, volveme a iniciar Si tú me conoces, tú sabes el pro si tú me conoces. Trinca, por cuando baja, tú te lo boces. Yo me sigo dando a ti todas las cosas. Si tú me sigas, ¿cuánto estás pasando? Todo se te sabe el pro si tú me conoces. Trinca, por cuando baja, tú te lo boces. Yo me sigo dando a ti todas las cosas. Y tú me sigas, ¿cuánto estás pasando? En mi cuarto podemos resolver. Tú eres peligroso y yo quiero volver. Rosa de la tijera con su revolver. Mientras dos minutos para resolver. Hoy podemos resolver. Tú eres peligroso y yo quiero volver. Rosa de la tijera con su revolver. Más de los minutos para responder. Y en el hora, ya más hasta ahora. Yo aquí borra, yo qué vamos a hacer ahora. Me digo hola, pues yo te quiero ahora. Te tengo ganas, no sé si es ahora. No sé si es ahora. Me digo hola, pues yo te quiero.